Alcalde, buenos días. Se está celebrando hoy la primera carrera ciclística de montaña. ¿Cuál es un poco el resultado previo que hay hasta este momento? Bueno, precisamente ahorita estamos en la meta volante acá en la colonia San José. De verdad es impresionante el recibimiento de toda la gente. Yo creo que esto va a tomar un auge bastante fuerte, porque hoy precisamente en el arranque en Chichoy Alto, la gente estaba abarrotando prácticamente las calles. Y eso de verdad es una también muestra de que este espectáculo va a seguir dándose y por supuesto va a ir mejorando. Ahora, el punto clave acá es que este evento se programó con un mes de anticipación y vemos el resultado importante. Yo creo que para el otro año esto va a estar mucho mejor. Y para lo cual desde ya estamos haciendo la invitación y por supuesto también agradeciendo a todos los vecinos que han salido a las calles a aplaudir este esfuerzo, este reconocimiento para nuestros ciclistas que están dando lo mejor de sí en esta primera edición de esta primera carrera. ¿Cree que esto puede hacer también que se fomente más el deporte en Patsún y que así como ya hay corredores ciclísticos buenos puedan salir nuevos corredores de montaña? El hecho de llevar esta carrera a las comunidades es uno de los objetivos que los niños, los adolescentes puedan percibir este entusiasmo y arrancar ellos ya en una temprana edad y que sean nuestros atletas futuros para que representen Patsún, Chimaltenango y ojalá Guatemala como lo están haciendo muchos de nuestros ciclistas. Vemos por ejemplo a un Osman Chicol que es bastante joven y ha corrido vueltas internacionales. Vemos ya en el atletismo a Jeremia Salón que logró un récord bastante importante en Alemania. O sea, tenemos potencial, tenemos material. Ahorita lo que nos corresponde a nosotros como autoridad municipal es impulsar el deporte. Yo creo que va a tener su efecto. Sí, este evento se está organizando con la municipalidad y con otros patrocinadores. ¿Qué palabras puede decir a los patrocinadores que creen en este tipo de deporte? Bueno, prácticamente decirles que qué bueno que estén confiando en primer lugar en la municipalidad y que confíen también en nuestros deportistas. Yo quiero decirles que están siempre las puertas abiertas. Lo hemos dicho que somos amplios en fortalecer prácticamente todos los temas y hoy que estamos hablando del deporte definitivamente estamos ahí para hacerles la invitación para próximos eventos. Y a los que se involucraron en esta ocasión de verdad, mis felicitaciones y mis agradecimientos sinceros para ellos. En esta ocasión creo que han sido Banrural, Tigo y algunos más. ¿Nos podías dar los nombres para...? Bueno, en mente ahorita no los tengo, pero de verdad, este... Bueno, cargo esta playera donde aparecen algunos de los patrocinadores también en la espalda, pero de verdad, estamos agradecidos con ellos y muchos se van a involucrar porque creen que el gobierno hoy por hoy es un gobierno bastante amplio, democrático y creemos que realmente está empezando a dar los resultados en estos primeros 10 meses de gestión. Muchas gracias y felicitaciones, señor alcalde. Gracias, gracias igual.